Las actividades tenemos lo de la PYME Exporta que está trabajando ya, la semana que entra el día, creo que el 9, es la primera plática con los empresas, Mide One, que es una empresa estadounidense, en donde nos van a capacitar sobre las leyes aduaneras de Estados Unidos para los pequeños exportadores. Tenemos otra actividad que es la Expo Regreso a Clases, en donde estaremos participando con el ayuntamiento para llevar al comercio a los padres de familia. Va a ser en el centro cívico, vamos a tratar de que el evento sea un lucido y que tenga bastante aceptación. La vez pasada, los últimos días todavía se estaba recibiendo mucho movimiento, entonces no esperamos que este año sea diferente.